Bueno, mis queridos amigos, aquí tenemos, sí, estamos haciendo, procesando y cultivando las plantas medicinales. Lo que es anamú, lo que es romero, eucalipto, yarumo, todas las plantas medicinales quedan así, miren. Miren cómo quedan excelentes para limpiar el organismo. Ustedes saben que las plantas medicinales, todas son excelentes para depurar el cuerpo. Siempre y cuando se sepan usar. No olviden que se deben de hacer en difusiones, en jarabes, en gotas. También es importante que se haga limpieza cada seis meses. Entonces aquí le tengo un bloquecito de plantas medicinales depuradoras que contienen muchas, más o menos contienen 10 plantas medicinales depuradoras. Esta es una limpieza orgánica, se puede tomar tres veces en el día antes de las comidas en agua hervida, ¿no? Entonces ahí se las dejo, las plantas medicinales son un regalo de Dios. Entonces, si usted está enfermo, tómese una muy buena ofición de plantas medicinales que le va a ayudar a usted a mejorar su salud.